¡Exagera! ¿O no sé? ¿No sé qué le pasó? No, no, Segundo. Segundo no se le hace nada fácil, ¿eh? La verdad, tu hijo, Sara, por favor. ¿Pero qué pasó? ¿Te contó? ¿Y sí? ¿Qué? Nos encontró, Infraganti. ¿A quién? En la cama, Antonio con Segundo. Pero mirá que cuando te dijo Infraganti, no te estoy diciendo los besos, Sara. No, no, no. Ahórrate los detalles, te lo pido por favor, Tolito. Ahórrate los detalles. Una desgracia atrás de la otra. ¿Cómo vas así a la casa? ¿Vos estás vendiendo las cosas? Y sí, Tolo. Y sí, no tengo con qué pagar. ¿Cómo me dejó sola, Rafael, no? No, vos... Con todo esto. Por favor. Son cosas que tienen valor emocional para vos. Sí, tienen valor emocional. Yo te voy a ayudar siempre. La plata no es un problema. ¿Qué harías? ¿No apareció? ¿La plata de Rafael no apareció eso? No. Qué bárbaro. ¿Dónde lo habrá dejado? No apareció, no apareció. Anda a saber dónde. Tienes que estar tranquila y confiar en mí que yo voy a estar siempre para vos. Gracias, Tolito. No, no. No, pero esto... Qué sigilosa, ¿eh? Eres un talento, señora, que me quedó de mi madre. Que Dios la tenga en la gloria. Tu café, Tolito. Mi cafecito. Sí. Bien. Bien. Dejá, déjá, déjalo. Déjalo ahí, déjalo ahí. Dejá, déjalo ahí, anda. Está bien, señora, sí, sí. Túr. Túr.